Música Doctor Testa tiene la palabra Hola ¿Además de hola tiene algo que decirnos? Lindos días Más o menos Más o menos Bueno, ¿de qué quieren hablar? ¿Eh? A ver ¿Y de qué estaban hablando antes de que yo viniera? ¿Esta clase de qué es? Gestión, la primera clase de gestión La primera clase de gestión Yo de eso no sé nada Así que estoy dispuesto a escuchar A ver si aprendo algo Bueno Entonces me acabo de enterar Que ese edificio que están construyendo ahí enfrente Se va a llamar Irma Carrica No sé si todos saben quién fue Irma Carrica No Irma Carrica fue una enfermera Enfermera e instrumentista A quien yo conocí En el año No me acuerdo En la década del 70 Posiblemente Tal vez un poco antes Porque ella era la mamá De un joven Dirigente sindical Que trabajaba en el hospital Rivadavia Y que se llamaba Y se sigue llamando El Pelusa Carrica Lo cual quiere decir Que era más hijo de su mamá Que de su papá Y Su mamá Fue Cuando yo fui decano De la facultad de medicina Primero delegado Del interventor de la universidad Que era Rodolfo Puygros Estoy hablando del año ¿Qué año? ¿1970? Dos Tres Tres O algo por el estilo Y entonces Irma Formaba parte del Equipo de dirección Que armamos en aquella época En la facultad En ese equipo Estaba Estaba El director del hospital de clínica Que en aquel momento Era Paco Maglio Paco Maglio lo reconoce Sí Día a día Después estaban los secretarios El secretario Académico Que era Dijo Estefani Dijo Estefani lo conoce Bueno Fue en algún momento Presidente del Comisario Muy distinguido Investigador científico Que trabajaba Que trabajaba O sigue trabajando Todavía En la universidad De California La UCLA Universidad de California De origen español Que se llamaba González O Fernández O Díaz O Rodríguez O así más O otro estilo No me acuerdo Pero que era Un muy buen administrador Era una época Donde había muchos conflictos En la universidad Y en la universidad Por ejemplo Por ejemplo había Dos grupos sindicales Ustedes saben que Por ley no puede haber Dos grupos sindicales Representando A los mismos trabajadores De una misma institución Sin embargo había Estaban ATE y UPCM Siguen estando Y los conflictos Eran muy serios Porque 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 no se daban bola Unos a otros Entonces si había Que cambiar Una lampallita Que se quemaba La escalera le correspondía A ATE Y la bombita A UPCM Entonces no había Forma de cambiar La lampallita Y así dejaron De andar Todos los ascensores Por ejemplo El hospital No había Ningún ascensor Andaba Por esas cosas Que pasan Bueno Entonces En ese equipo De dirección Estaba Irma Y Después había Estos secretarios Que había Una cantidad Más de gente Éramos unos 20 Aproximadamente Entonces El proceso De gestión Requería Como eran épocas Muy conflictivas Épocas muy conflictivas Y la intención Era Poner La facultad Y la universidad A la facultad De la facultad Al servicio De los intereses Nacionales Al servicio De la población Teníamos una Forma Decíamos Queremos Que la universidad Sea una universidad Necesaria Porque en mi Caracterización De la vida Universitaria Argentina Yo digo Que existieron A partir De De la década Del 50 60 Más o menos Existieron Tres grandes Periodos Hasta los 80 Y un poco más En el primer Periodo Había Una Una conducción Muy inútil Que estaba a cargo De Michele Frondizi Que era El hermano Del presidente De la nación Que era Arturo Frondizi Hablando De los años 60 Y en ese Momento Había Una conducción Muy importante De Los procesos Científicos Duros Que estaban A cargo Fundamentalmente De un equipo En la facultad De fechas Exactas Físicas Naturales Que estaba Ubicada Por la Vecana Cantabres Alcalde Perú 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 2-2-2 Y es Esta Ingencia De la facultad Y Por aquel Entonces Había un Tecano Que era Rolando García Recientemente Estaducido Estaducido Estaba rodeado Por un equipo De gente Muy valiosa Y estaba Manuel Sadovki Por ejemplo Contribuente De la Universidad De la Universidad De la Universidad Fue un éxito Instantáneo Es decir Había Gente De gran prestigio Y de gran valía Que conducía Esto Y que arrastraba A las otras Facultades De la Universidad Y entonces Nosotros En Medicina Intentamos Seguir Estos avances Definimos entonces De esa manera Queremos Hacer de la Universidad Una Universidad Necesaria Para tener idea De lo que significaba Esto En la facultad De esta Academia Veterinaria El decano Definió Que la Veterinaria Era una ciencia Que se ocupaba De la alimentación Humana Es decir Nada de eso De curar bolitos Cuando se refirían O perritos Diarrea O etcétera Sino que era La ciencia De la alimentación Es decir Este era Lo que arrastraba Esta Tendencia De transformación De la alimentación Entonces ¿Cómo nos acoplábamos Nosotros A este proceso Del punto de vista De la gestión? Bueno Estos Estos Veinte Personas Que les digo Que formaban parte De la De la Dirección Que orientábamos En este proceso En la facultad De medicina Todos los días Nos reuníamos Todos los días De la vida Nos reuníamos Durante Tres o cuatro horas Yo fui muy criticado Como decano Porque Porque Los decanos Anteriores Muy serios Y respetables Todos usaban Por el corbata Los zapatos De tragos No era tan así Entonces Fui muy criticado Porque los anteriores De cama Por venir Unos cuatro de horas Por día Para firmar Las cosas Debería Lo firmar Era suficiente Yo llegaba A las ocho De la mañana Y me iba a las diez De la noche Porque Llego fue Una puente De Sevega Que hacíamos eso Tenía sus inconvenientes Tenía sus inconvenientes Los inconvenientes Se manifestaban En forma De enfermedades Agudas En algunos casos Agudísimas Los arselinos Elegidos Más conocidos Por el ser Esquilindio Que le dedicaba A la facultad De farmacia Me llamaban un día Porque había hecho Una dilatación Aguda del tómago O sea Los arselinos De la diabetes El posorio solar Fue una diabetes Aguda El paso malo No me acuerdo Lo que fue El paso Y un día Estaba sentada Y me caí Caí De la fibra De la diabetes Porque el estrés Era de tal De tal magnitud Que Las reacciones Eran De este tipo Y Entonces lo que hacíamos En esa reunión Que les conté Que el grado De eso Para ahora Era que Cada uno De los presentes Tenía que Decir Cuáles eran Los problemas Que se enfrentaban En ese momento Y entonces El problema Era debatido Por todos Que estaban ahí Que tenían Obligación De la opinión Desde el punto De vista técnico Desde el punto De vista académico Desde el punto De vista político Desde el punto De vista ideológico Se examinaban Desde todos Los aspectos Posibles Entonces Si había consenso O había mayoría Para algún tipo De solución Al problema Que se presentaba Entonces Esa era la solución Que se aceptaba Y se designaba A alguno De los presentes Para que se hiciera A cargo De llevar adelante Esa solución Con cuentas Directas Asegando Que era yo Bueno Tenía que Venía aquí Bueno Este era El proceso De gestión Que desarrollábamos En aquel momento Con ese propósito De adecuar La enseñanza Al servicio De Lo que se ha dado En llamar La gente Al servicio De la población Al servicio De la población Bueno Esto era así Yo digo Usando Usando Una Una caracterización Muy famosa Que la universidad Se dedicaba En ese momento Al desarrollo De las fuerzas Positivas Ustedes saben Que cuando uno Habla de estructura Productiva Habla de dos cosas Habla De el desarrollo De fuerzas productivas Que son las fuerzas productivas Aquelas que contribuyen De alguna manera A Realizar la producción Es decir La máquina Es una fuerza productiva La fuerza de trabajo Es una fuerza productiva La tierra Es una fuerza productiva Todos estos componentes La tecnología Es una fuerza productiva La principal relación social De producción Se llama salario Salario Es una relación Que existe Entre el patrón O el dueño De la fábrica O la empresa O la empresa Y el trabajador Y el trabajador Directo Que No tiene por qué Saludar Eso Pero El jefe Tiene la obligación De pagar De un salario Y eso Es una relación Socialmente De esa manera Bueno Dicho esto En ese periodo De la universidad Lo que se estimulaba Era el desarrollo De las fuerzas productivas Y sí El ingeniero De la comunidad De ingeniería Estaba desarrollando Estoy hablando Del año De 1960 Aproximadamente Estaba desarrollando Los materiales Y la lógica Para construir Una computadora Nacional En ese momento En 1960 Había una única Computadora En el país Que se llamaba Argentina Que era Una Una máquina Inforzada Inglaterra Una marca Mercury Que era un monstruo Es decir Ocupaba Una planta De un edificio Que era Tres veces Esta Esta sala Tres veces El tamaño De esta sala Y hay un aspecto Muy impresionante Porque Tenía Las vitrinas De armarios Con puertas De vidrios Transparentes Que se veía En el interior Y en el interior Estaban El aparato De la computadora Que estaba Constituido Por Lámparas De radio ¿Se acuerdan De esas lámparas De radio? Los dos De tamaño Cada una De esas lámparas Era un vino Esa computadora Tenía De memoria Dos cámaras Dos cámaras Dos cámaras Sí Ahora ustedes Por menos de Veinte Y con esa máquina Se hicieron Trabajos Muy Importantes Muy Importantes Oscar Razzacchi Junto a Carlos Domingo Hicieron Uno de los primeros Modelos Sociales Que se hicieron En el país Y que corrieron En esa máquina Y lo que hicieron Fue traducir El libro Autopía De Tomás Moro A un modelo De computación Bueno No me voy a Aburrir Con este Con este Puesto Pero fue Una cuestión Que digamos Que fue De famos Mediar Es decir Este es el ambiente Que se vivía En ese momento En ese momento De la humanidad Pero Ocurrió Un hecho Y es que Hubo una pelea Hubo una pelea Muy fuerte Entre lo que se llamó La laica y la libre La laica y la libre Eran nombres Eran nombres De fantasía Para Las universidades Públicas O privadas La universidad Pública Era caracterizada Como la laica Es decir La no De no confusión religiosa Y la libre Era La que Defendía Los grupos De derecha Capitaneados En ese caso Por el Presidente De la República O sea Que fue un enfrentamiento Además de un enfrentamiento Social Un enfrentamiento Entre hermanos Es decir Es decir Hay quienes Tienen la conciencia Moral De vacaciones Refiriéndose A sus propios Hermanos La pelea fue dura La pelea fue dura Había manifestaciones Callejeras Donde Había un grupo De estudiantes Nosotros Estábamos Laica 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 Y venían los otros grupos Generalmente De la acción católica O de los egos De algo así Y estando libre 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 Terminados Los años Pasaron un momento Los agarramos Otro padre Este Ganaron ellos Y la consecuencia Fue que Se desmanteló Por completo Todo esto Que les estaba contando El intento De Desarrollar Fuerzas productivas De diversidad Para pasar A La segunda fase Que fue La defensa De las relaciones Sociales De producción Es decir En situaciones Sobre nada Cuando hubiera Líos Donde Se hicieran Enseñanzas Profesionales No No cuestionadoras No Es decir Fue la primera Aproximación Que hubo en el país A lo que después Se llamó El pensamiento único Algo de uniformizar El pensamiento Para El pensamiento Para Se desmanteló Por supuesto Todo lo que se había Tratado De armar Yo digo Que hay una tercera Hay una tercera fase De la función Universitaria En aquellas décadas Que es La función Profesionalista Se formamos Profesionales Para atender Cuestiones Sin Sin Más allá Que esta idea Del desarrollo Profesional Integral No había Pensamiento No había Mucho Lo poco Que quedaba De pensamiento Que el sector Ofreció Y después Con gobiernos Ya más Serios Como El de Uranina Llegó La noche De los palos Y muchos De los Personajes Que acaban De mencionar Los Se fueron De Enseñanzas Conunciaron A la Y se fueron Algunos De los Siguen Estando Afuera Otros De la Murieron Murió Parvanzati Murió 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 Bueno Este es un poco El cuento De Mi experiencia De gestión Conté este cuento Porque me parece Que como experiencia De gestión Puedo Puede resultar Interesante Sobre todo Para que se vea Que la gestión No es una cosa Anodina Sino que hace correr A veces Serios peligros De manera que tengan Cuidado con lo que hacen Preguntas Por favor Dale Luguito Preguntas Quienes estaban Más ligados A todo Ese grupo Perdón Quienes estaban Más ligados A todo Ese grupo Digamos Que de alguna manera Mi padre Estaba de ingeniería Con la 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 Ingeniería Medicina Veterinaria Bueno Exacto Sí Naturales ¿Qué estaban Haciendo en el mundo? Bueno Ahí estaba Dino Germani Intentando Almar En un Que fue El gran Padre De la Universidad Argentina Me acuerdo Que Tiene un amigo Ahí está Amigo Llega Amigo Marín Que era Uno De los Alumnos De Servidos Dino Germani Me contaba un cuento Decía Cuando empezaron los tíos Me fuimos a consultar Yo mi hermano Decía ¿Qué hacemos? Y terminaba en cuento Bueno Pero Crearon una verdadera Escuela de Sociología Que tuvo bastante Importancia Estaba Recuerdo Otro de los nombres Miguel Mouris Por ejemplo Que Que Fueron Fueron Pioneros En El estudio De la sociedad Argentina Bien Los estudios Sociales En ese momento No tenían Demasiado Vesticio Esa fue La época En que Algún Presidente Latinoamericano Que no era De Argentina De otro país Le preguntaron En algún momento ¿Qué entiende usted Por la cuestión Social? Bueno Es una cosa De la policía Así Se Entendía En ese momento Casi Maloritariamente La cuestión Social Que hubo que hacer Mucho esfuerzo Sobre todo En ese terreno Para Adecuarlo A estas cosas Que estábamos mencionando Y a esta idea De una Univiración Social Pero ahora Está Bastante bien En el centro De un 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 centro Muy buenos sociólogos Por cierto Que vale la pena Consultar con respecto A sus interpretaciones Porque lo que hacen Los sociólogos Es tratar de entender La sociedad Cómo funciona La sociedad Igual así Hace falta En nuestro país Entender Cómo funciona La sociedad Todavía Me asombro Cuando veo Que la gente De la ciudad Donde yo vivo Vota Al señor Macri A veces Bueno No lo voy a carificar En la otra facultad En filosofía Y letras También había Un momento Interesante Parte de eso Lo recuperan Un diálogo En el libro Feynman Y Oscar González Y ahí básicamente Lo que se da Es una fuerte Discusión política Y formación política Con una figura Que se ha recuperado Ahora Que es Abelardo Ramos Y dentro Del grupo ese De Abelardo Ramos Estaba La Clop Ernesto La Clop Pertenecía Al grupo De Abelardo Ramos En ese grupo Trabajó Eduardo Menéndez En una primera Lección Eduardo No sé lo que ha contado En la clase No creo Pero lo ha comentado En charlas Pequeñas de café De ese grupo Que gana una elección En De docentes Creo En filosofía Electra De ese grupo Estaba La Clop Con cual vos Tuviste Relación Si Si Yo fui amigo De Ernesto La Clop Cuando estábamos Ambos En la universidad Él estaba En una Él era alumno De filosofía En ese momento Y colaboraba Con una oficina De prensa Una oficina De prensa Del rectorado Y nos sentimos Y nos sentimos Bastante amigos Con Ernesto La Clop Con Ernesto Marina Que me acabo De citar Y con los que eran Los secretarios Que era el rector Del rector de El rector de El rector de El rector de Es que siempre Era contador Y muy sociólogo Y yo estaba Como Algo así Como director De bienestar Estudiantil Que fue Una cosa De la cual Me enorgullezco Porque Porque En aquel momento Se hizo Una Reinscripción Y censo En la universidad Para saber Cuántos alumnos Había Bueno Se reinscribieron Así como 60 milas Pero En el censo Teníamos Un montón de Preguntas Que no habíamos Contrado a nosotros Inclusivos Fiberizando Entonces El censo En base A algunos Cristerios Que utilizamos En aquel momento Llegué A la conclusión De que los alumnos Realmente activos Eran nada Más que 15 mil Ya había 60 mil Pero que Había muchos De esos Que no No habían dado Ningún examen Los últimos Dos años Entonces Entonces El rector Me dijo Bueno Vamos a hacer Un programa De becas ¿Está bien? ¿Cuántas becas Le parece que Tenemos que dar? Entonces Entonces estudié El asunto De cuántas becas Se daban En otros países Encontré Que en Francia Uno de cada Tres estudiantes Estaba becado Entonces pedí 5 mil becas Me dieron 200 Un éxito Extraordinario Entonces establecimos Un criterio Para dar las becas El criterio era Lo primero que tiene que haber Es que el estudiante Necesite la beca Si uno le necesita Para el más buen estudiante Que sea Que no Tiene beca No se va a la beca Entonces hicimos Una cosa Que era Estudiar Las condiciones De vida Entonces mandamos A la casa De cada uno De los que habían Tenido una beca O un Comentador social Un trabajador social Para que examinara Las condiciones De la vivienda Pero además También para que examinaran Si era posible ¿Cuál era la relación Que tenía el estudiante Con su familia? Porque a lo mejor Era hijo De una familia rica Pero todo Callado propiego Es decir Esta fue La idea Y para hacer eso Utilizamos No teníamos Computadoras Entonces todavía Pero utilizamos Tarjetas perforadas Modificamos Toda esta información Que se ve Bueno Fue un éxito total Esa fue otra experiencia De una gestión Digamos En base a establecer Los criterios Y los objetivos Que tenían ¿Por dónde iban? La Claw La Claw Y Bueno Con la Claw Y otros Establecimos Una muy buena Una muy buena Relación Que comenzaba Que comenzaba A cuestionar Muchas cosas Había en ese momento Había en ese momento Habían Los hermanos Viñas David y Ismael Viñas Que fundaron una revista Que se llamó Contorno Esta fue una revista Donde Donde Se hicieron Una gran cantidad De publicaciones Críticas Las cuales Estribían La Flora Estribían Los Viñas Estribían Múrbis Una cantidad De gente Y Fue una Una de las primeras Revistas Críticas Donde Donde Aparecían Escritos De Jorge Abelardo Ramos En esa revista Apareció una vez Un cuento De un muchacho Que se llamaba Correa Contaba Tuve experiencias Como homosexual Fue la primera vez Que apareció En Argentina Alguien Que confesó Públicamente Su homosexualidad David Viñas Llegó a decir La literatura argentina Se divide Entre antes Y después De Correa Este era El ambiente Que había Ahí Con Otra Que viene De gestión Todas las tardes El rector Que se le permitió Que se invitaba A sus tres secretarios Y a mí A tomar el té con él Fue Muy bien Pero nos juntábamos Con el rector Y Teníamos una manera De Inducirlo a hacer Las cosas Que nosotros Buscábamos Que había que hacer Porque algunos De nosotros Decían ¿Qué te parece Si hacemos Tancosa Si Hacemos un programa Para desarrollar No sé qué cuestión No, no 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 Enrique Silber Enrique Silber Escribía temas Económicos De divulgación En el periódico Que se publicaba Entonces La crítica Y eran Eran Cuestiones Que Te explicaba La economía En fácil Para que todos Lo entendieran Entonces Los temas Eran Así Era Historia De la guita Historia Del laburo De los Cosas Cosas Por el estilo Y escribía Teatro A veces Enquí Y Escribía Teatro Y Una de sus Obras Que se llamaba Necesito Diez mil pesos Fue Representada En el teatro En el que estaba En la red De San Martín Entre Córdoba Y Gamonte A la vuelta De la universidad Dirigido Por De Onofre Lobero Que en realidad Se llamaba Rubio César Onofre Lobero Con quien Fue un compañero De nuestra red En el que En esa obra Él cuenta Un episodio De una empresa De una empresa Que era La cuestión De la que se hacía Durante La secuencia Del teatro O sea Una cantidad De cosas Para conseguir De mil pesos Que hacían falta Para ese día Y que eran Para las cosas Más insuóritas Entonces Cuando terminaba Se iban a tomar Un café Ya tranquilo Una cerveza Un bar Y yo Y yo Y yo Entonces Uno le preguntaba Al otro Los clientes Los actores Que mañana Que tenemos Y mañana Tenemos otras cosas Que traer A voto Un año Que tanto Que cosas De la ropa Y necesitamos Die mil pesos Otra vez Que es un pesado Exactamente Bueno Con Enrique Silberte Y con Arito y Romero Nos llevamos Todas las noches Tomar vino Algunos De los boliches Que había Tener la universidad Desde que Terminábamos Todos los días A las dos de la mañana No hay que 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 Así que Esos fueron Ángeles De mucha Intensidad Pero Tienen que ver Con Esa intensidad Yo creo Con la capacidad De gestión Porque eso Nos aflojaba E impedía Que tuviéramos La diabetes Saluda Que habíamos Experimentado Poco tiempo Antes Cuando estábamos No 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 Bueno Bueno Esto que comentaste Hace un rato Sobre Cuántos eran Los estudiantes Realmente ¿Tuvo algo que ver Esos resultados Que en la época De la economía Te exigían Que no había Atendido una materia En un año Salía de la universidad Claro Y utilizaba Esa filosofía No sé No tengo registro De toda la época De la economía Pero sí Hágase cargo También Hágase cargo ¿Cómo? Hágase cargo Dije que no tengo Registro Que a veces Algunas cosas Que parecen Positivas En algún Proceso Eso se llama Condiciones de contexto A ver Yo quería Preguntarles Si en aquella época Yo estaba En la escuela De salud pública De la universidad De medicina Si tiene Alguna opinión De Para qué fue hecha Y si cumplía Ese rol O Ese rol Mirenlo Así suavecito Para empezar Yo siempre he tenido Muchos conflictos Cuando estuve a cargo De la facultad A ver Primero Yo estuve varios años Fuera del país En los años 60 En el 78 En ese año En el estado Se lo volví En esa escuela El director De la escuela De salud pública Era Canciones Y Estivaco Estaba dirigiendo Los editoriales Nueva Entonces Me llamó Estivaco Y me dijo Llevo Que son Médicos Quiero que me des Una opinión Sobre En el libro Y el libro El libro de Sony ¿Cómo se llama? Salud Democracia Salud Desarrollo Salud Desarrollo Salud Desarrollo Y yo hice Un informe Con ese libro Para Por 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 Diciendo Que recomendaban La publicación Del libro Y Con ese motivo Lo fui a ver A Sony Con quien Durante un tiempo Todos tuvimos Una relación Amiguitosa Después Cambió El director Después Pasó Al domingo Me escribió Yo me dormía Contándole Toda la semana Tratando De darle Una orientación Distinta A la que Yo tenía Que era muy Para mí En todo el día Muy Para preparar Gente Solo Para Manejar servicios De salud De una forma Que No 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 Eso Implicó En Tento De Cambiarlo Implicó también el intento de cambiarlo a Neri si, también fracasé pero nos encontramos hace poco en un en el Congreso Nacional en un ah si cuando la ley de salud mental con motivo de la ley de salud mental nos encontramos con Neri que estuvo muy cordial como chancho el libro ese se lo regaló con una dedicatoria el libro de ¿verdad? yo recuerdo que hubo un contacto que te hubiera regalado con una dedicatoria si, si yo no me acuerdo lo que decía son relaciones relaciones contradictorias a veces conflictivas lo más natural que sea eso no quiere decir que la vemos no buscará de ninguna manera al contrario es una relación amable cuando nos encontramos y esto quiero 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 remarcarlo porque a ver en este momento estamos en un periodo en que una de las grandes críticas que se hacen al gobierno actual al gobierno nacional actual es que es un gobierno que estimula la confrontación lo más famoso a este respecto fue una propaganda electoral que decía que Argentina está dividida en la Argentina y China que no me parece un mecán tiene una sutilez pero soberana bueno la afirmación tan grande que yo hago es que no hay ninguna posibilidad de desarrollo en serio sin conflictos y contradicciones no existe tal cosa porque si no hay contradicciones y conflictos hay pensamiento único y si hay pensamiento único lo tenemos a menos luego de presidencia bueno y eso es lo que digo no sé si me explico yo digo tampoco quiere decir esto que los conflictos terminen siempre bien no, muchas veces terminan mal y por eso que veo en uno de mis libros hablo del buen uso o el mal uso de las contradicciones y conflictos yo digo estas contradicciones y conflictos se dan tanto a nivel de los individuos cada uno de nosotros tiene adentro de sí mismo contradicciones y conflictos internas de uno mismo se dan ganas pero uno le va a hacer la cabeza en otra pared y eso no es un conflicto consigo mismo que lo puede y esto muchas veces termina mal contradicciones y conflictos individuales termina muchas veces con la preglosis y la psicosis termina con un problema de los conflictos naturales en cambio en otros casos estas contradicciones y conflictos internas producen crecimiento producen crecimiento yo digo que el arte la ciencia y la política son tres desarrollos que surgen a partir de una buena revolución creativa de la revolución y para poner ejemplos clásicos en este país el conflicto que enfrentaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo se resolvió en la forma que se resolvió es decir creando una organización que es uno de los sujetos sociales más importantes del país que es la conciencia moral del país y que pelea y lucha en medio del sufrimiento más horrible que se puede experimentar que es la pérdida de un hijo o de una hija y siguen luchando a lo largo del tiempo y apoyan los procesos transformadores se podrían poner muchos ejemplos si nos queremos poner más académicos podemos mencionar la forma en que Piaget describe la evolución infantil a través de un proceso que se llama de desequilibración y reequilibración Piaget fue un psicólogo urinario que observó a sus propios hijos y muchas de las cuestiones que desarrolló las hizo a través de cómo sus hijos se iban transformando a divinos entonces hace esta extraordinaria observación dice el niño recién nacido es un niño que tiene únicamente un comportamiento infinitivo que es que si le ponen algo en la boca chupa o sea afortunadamente lo que le ponen en la boca es un besón entonces chupa y se alimenta ahora cuando la madre empieza a poner el besón en la boca pone la cabeza del niño sobre el pecho lo desequilibra y entonces comienza el proceso que él llama de reequilibración el chico el chico empieza a buscar y luego llora tal vez pero empieza a buscar y entonces encuentra el pezón se lo pone en la boca y chupa ahora ya no es más chupador es buscador chupador y eso es lo que inige el proceso de transformación de los seres humanos que dura hasta el final yo todavía sigo no 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 voy a decir que sigo sigo siendo estamos en horario de protección al menor el que más me desequilibra a mí es el pepino y me tengo que reequilibrar para poder es decir estos son los procesos esto es la expresión de una contradicción que es resuelta creativamente es decir tiene raíces biológicas la cuestión y si quieren más sobre esto de las cuestiones biológicas hay un investigador que se llama Marcelino Serejido lo mencioné hace un rato actualmente vive en México que escribió varios libros varios libros científicos hay uno excelente sobre biología molecular que se llama orden equilibrio pero tiene varios otros textos de biología molecular y varios otros libros sobre problemas sociales hay uno que se llama la obediencia la ignorancia de vida haciendo una metáfora sobre la obediencia de bien de criticar las cuestiones pedagógicas educativas en este país y su último libro se llama hacia una teoría general sobre los hijos de puta de puta el muro que se llama así está publicado por una teoría muy seria además lo pueden ver en librerías en ese libro cuenta la historia de un emperador del siglo del siglo del siglo del siglo XII XI del sacro imperio romano germánico que tenía una teoría la teoría era que el lenguaje es algo que surge espontáneamente en la evolución del libro que no hay que hacer no hay que enseñarle el lenguaje el lenguaje es algo biológico natural y entonces se hizo un experimento como un grupo de madres recién paridas y les ordenó que aislaran a sus hijos que no los tocaran no les hablaran no los rezaran no los abrazaran de manera que desesperante en el curso de la evolución los niños comenzaran a hablar y así sabríamos cuál era el lenguaje de Adán esta era la teoría de este señor bueno los chicos se murieron todos obviamente pero ninguno vivió y entonces se demostró este caso notorio de hijo que es histórico o sea o sea que ese es un lenguaje y en el último libro que escribió León dice dice algo parecido la lengua que nosotros hablamos no es la lengua materna es la lengua paterna con su carga la racionalidad con su formalismo y demás pero hay una lengua materna que exprecia a esa que es una lengua sin palabras que es la lengua del abrazo del bello de la caricia del cuidado esta es la forma en que León Rossi entiende esta cuestión coincidiendo en este caso sobre el que mucho más poéticamente los masculinos elegidos en esta búsqueda tan notable dos anotaciones diría de la escuela de salud pública Mario tiene como grupo de equipo de investigación tecnoburocracia sanitaria donde se analiza el desarrollo de la escuela de salud pública hasta mediados fines de los 80 mediados de los 80 y de Marcelino se ha dirigido en un libro muy lindo que se llama La nuca de Jusay que es uno de los primeros libros que él saca fuera de la ciencia donde cuenta toda la universidad parte también de los revisibles y todo lo que es la formación de la escuela médica con Jusay y eso tiene unas cosas interesantes en el sentido de lo que hablábamos hoy de la institución de cómo era posible esa institución es decir había institución por lo tanto podía haber investigación bueno mi pregunta no tiene mucho que ver con lo que es la materia de hoy gestión pero me parece interesante escuchar su opinión acerca de este tema digamos en esta estructura política que estamos viviendo ahora en el continente latinoamericano yo lo digo como un proceso de cambio de transformación si hubiese una propuesta de reformar el sistema sanitario en la República Argentina y a usted lo convocaran como consejero de este grupo ¿qué punto abordaría inicialmente o cuál sería el planteo inicial como para empezar a trabajar acerca de este tema? bueno se están grabando te recuerdo yo escribí un trabajito que fue publicado en la revista que dirige este señor que se llama decidir en salud y se refiere a quién cómo y por qué y una de las cuestiones centrales es que para poder tomar alguna decisión en salud o en cualquier otra cosa el tema tiene que estar en la agenda del Estado cuando se trata de cuestiones públicas si el tema no está en la agenda del Estado no existe en consecuencia yo digo la pregunta debiera ser ¿cómo se introduce un tema en la agenda del Estado? ¿cómo se hace? ¿cómo quiere armar el plazo en la agenda del Estado? es decir lo primero que hicieron fue conformarse como un sujeto social mi definición de sujeto social es aquel grupo que adquiere la capacidad de introducir un tema de debate en la agenda del Estado el sujeto social es el que adquiere de alguna manera esta capacidad no hay fórmula es decir ¿cómo se adquiere esta capacidad? pero si está claro que el tema tiene que estar en la agenda hay un autor un politólogo argentino que trabaja en Estados Unidos que remarca fuertemente el tema de la agenda y dice una cosa muy clara dice si yo consigo meter mis temas en la agenda y consigo evitar que vos fetas los tuyos y después te digo vení y discutamos ya gané ya gané porque lo que se discute es lo que yo conseguí introducir la agenda no otra cosa lo cual no quiere decir que la resolución sea siempre la que el tipo que introdujo el tema el tipo que introdujo el tema quiere llevarla para volver para donde quiere en las primeras épocas cuando 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 y iba a la casa de gobierno se encontraba con Néstor quien decía Néstor no tenés que pagar la deuda en Néstor no era suficiente con eso para pero conseguía hacer nada menos que eso de plantear el tema de después el tema se desarrolló y tuvo la consecuencia que tuvo ya los los buitres ahí que que ando este quiero decir dos cuestiones en primer lugar hay que constituirse como sujeto social yo solo no soy un sujeto social así que la pregunta es si yo tuviera que dar un consejo es decir bueno lo primero vamos a ver con quienes contamos quienes son los posibles aliados para que formemos un sujeto social que pueda introducir este tema en la agenda del Estado y digo ese tema no está en la agenda del Estado ni del Estado nacional ni del Estado provincial ni del Estado de la capital federal es decir no está en la agenda no se habla de salud se habla de salud para hacer propaganda estamos con la mejor salud del mundo acá estamos con la salud de mi alma es decir esta esta es la la respuesta mejor que yo podría dar primero a ver cómo hacemos para constituir un sujeto social ¿quién es? bueno cuando yo hablo de diagnóstico de salud una de las cosas que digo hay que hacer un diagnóstico ideológico es decir cómo distintos grupos sociales piensan la salud qué es lo que nos aproduce y qué es lo que nos diferencia y digo hay una doble manera de pensar en este tema es decir pensarse que uno forma parte de la clase dominada de la clase dominante como muchas veces los médicos pensamos que somos clases dominantes macanos mañanos eso es dominante no nosotros y segundo cómo pensamos los problemas de salud por eso digo Aldo Neri y yo pensamos distintos los problemas de salud lo cual no lo califica como enemigo pero si lo califica como un tipo al que si yo no hubiera de trabajar con él entonces trataría de llevarlo a mi lado para que nos entendamos como primero como clase dominada y segundo como lo que a mí me gusta con respecto a salud que es entender que la salud es un problema social propio de lo social que no es un tema de organización del sector del número de camas de la capacitación de los médicos de las enfermeras que faltan muchas veces de los médicos todas esas cosas pero mucho más que eso mucho más tiene otra otra dimensión en consecuencia esta es la forma en que yo plantearía el problema dos direcciones que se pasan constitución de sujeto social introducción del tema en la agenda del Estado de poder ahí en mi libro pensamiento estratégico y lógica de programación elaboro más en la tercera parte del libro acerca de estos procesos de transformación ok pues es vivo por ejemplo cuando lo que se quiere hacer significa de alguna manera un cambio en la estructura de poder de la sociedad cambio en la estructura de poder de la sociedad quiere decir que hay grupos que son ahora muy poderosos y que pasarían a ser menos poderosos ningún grupo digamos acepta sin pelea de prenderse del poder nunca ningún jugar en el mundo es cuestión de repasar la historia y ver que eso fue así siempre en el año ¿cuándo fui de Cano en York? 63 73 73 el ministro de salud de la nación Domingo de Piota mandó un proyecto de ley al legislativo nacional al congreso nacional creando una estructura que se llamó SMIS un sistema nacional integrado de salud yo en aquel momento en mi condición de facultad de medicina era asesor del ministro de salud de la nación entonces me he llamado y me lo que es también le preparé este proyecto de ley ¿qué le parece? y luego lo que viene vinieron los capítulos y le dije escúcheme el ministro ¿no lo va a llamar a los muchachos? para discutir el asunto ¿a qué muchachos? y él la CGT no, ¿para qué? y me parece que van a tener algún problema con eso no, ¿cómo van a tener problemas? somos todos periodistas cuando se anunció que el ministro había mandado el proyecto a la legislatura nacional al Congreso Nacional la CGT anunció que si esa ley se aprobaba hacían una huelga general la CGT a Perón estas son las condiciones de las pantallas que hay que entender si no me entiende eso debemos marcar bueno Aldo Neri dijo que el ministro hizo exactamente lo mismo exactamente lo mismo mandó la ley al Congreso y no se aprobó la primera mandada pero se aprobó una ensalada mixta de mango con arroz como diría lo que manda ¿arroz con manzo? pero no ¿cuál era la ley? no ¿cuál era la ley? la ley de idiotas era la ley que se llamaba Smith sistema nacional integrado de salud no se ejecutó en ningún lado se ejecutó en la cura provincia Mario que sabemos exactamente qué es lo que he hecho y jamás hemos conseguido hacerlo en ninguna parte es lo que yo llamo lo que llamamos el grupo más profesional más frustrado de esta país es decir ¿por qué no se echó en ninguna parte? porque no está cumplida la condición de constituirse como sujeto social y de introducir el tema de debate en la agenda de la ciudad ninguna de las dos cosas se hizo ni con idiotas ni con otros niños o sea ustedes aprenden bien eso saben más que varios ministros de salud que todos los ministros de este país por supuesto el alcohol también por ejemplo en la agenda pública bueno la situación es el tema de la reducción de la mortalidad materna está en como una de las metas del milenio Venezuela lo asume y todo el tema en la agenda del Estado pero en la realidad uno ve la mortalidad materna no se ha reducido y los programas han dado resultados ¿cómo se hacía el chico? bueno a ver es que si incluido en la agenda yo no sé si exactamente si está incluido en la agenda quiere decir que toma Estado Público el tema que la cosa digamos aparece por todos lados por ejemplo lo digo hace unos años ¿alguien sabía que era el presidente de Banco Central de este país? era un tipo que no hacía lo suyo pero nadie ahora todos los sabemos que Mercedes marcó del fondo y que tiene posiciones claras y definidas con respecto a muchos problemas por ejemplo si hay que usar o no hay que usar las reservas para pagar deuda o si hay que usar las reservas o no hay que usar las reservas para hacer inversiones productivas eso quiere decir que el tema está en la agenda no que está anotado en algún papelito en algún lado que alguien tiene un cajón sino que toma estado público puede no estar escrito pero es un tema de debate acá hay un tema que tiene estado público y que sin embargo no se resuelve como muchos quisieran que se resuelva es el tema de la bordo por ejemplo pero ese tema está en la agenda está en la agenda la señora Alicia Kirchner que es muy católica y muy respetuosa de las enseñanzas de la iglesia y del papa Francisco una vez le dijo en mi presencia a Juan Carlos yo fui asesor de la de Alicia Kirchner cuando era senador una vez en mi presencia le dijo a Juan Carlos Nadaliz su brazo derecho en esta cuestión Juan Carlos tenemos que tratar el tema tenemos que hablar de la cuestión de la bordo bueno Juan Carlos de la derecha estaba en su casa junto con este señor y una casa muy pobre que tenía muy entregado digamos de esos católicos con los cuales vale la pena conversar porque cree en serio que cada uno de los seres humanos está creando la imagen que me encanta de Dios y lo cree en serio y tiene en su casa la casa la que estuvimos con Hugo en Dios Gallego te acordás que comimos pollo que a mi no me gusta pero porque la única vez que lo vi comer pollo entramos a la casa con piso de tierra la casa un señor que era un poderoso funcionario del ministerio de asistencia social y en la esquina había una virgen de cerámica de ese tamaño y Juan Carlos pasaba delante de la virgen y hacia hacia la fruta es decir era en serio era en serio bueno con ese tipo la vicia aquí me dijo Juan Carlos tenemos que hablar de ese tema eso quiere decir que el tema está en la ajena del Estado y que muchos grupos de mujeres y de hombres que discuten el tema que hablan del asunto que piensan en cómo lo llevamos adelante que se preocupan por la cuestión que señalan los riesgos que existen de no tratar esta cuestión como corresponde ¿me explico? bueno entonces hay que examinar estas estas condiciones y no hay ninguna garantía lo que sí hay que tener claro es que si en un tema tan ríspido como este tan difícil que genera tantos tantos regemores tanta preocupación tanta angustia muchas veces si acá se produce una transformación en cuanto a esto acá o en cualquier lado se produce una transformación hay que tener presente que esa transformación afecta mentalmente a grupos que tienen mucho poder y entonces para poder mantener vigente la transformación hay que mantener vigente la constitución del sujeto social que lo ha apoyado quiero decir constitución de brasil de 1986 8 8 hay un artículo de la constitución creo que es cierto que dice la salud es un derecho del pueblo y de un deber del Estado eso está aprobado en la constitución brasileña de 1986 entonces para llegar a poder hacer eso hubo que hacer muchas cosas antes de la nueva de las cuales fui partícipe en el año 73 de la versión de la primera de Brasil creo y ahí se creó un centro brasileño que estuvo desaútil que creó una revista que se llamaba salió en debate en esa revista apareció me pidieron y apareció un artículo mío que hoy prefiero olvidar pero el serie siguió funcionando y después se creó la a la asociación brasileña de salud colectiva después hubo otra cosa informal no institucionalizada que fue el partido sanitario y había un circo de la salud estaban por el país con un circo de la salud esto es la vía que llevó a que finalmente se pudiera aprobar esa reforma constitucional con esa hermosa definición de que la salud es un derecho del pueblo y del Estado ahora como se había aprobado la constitución se desarmó todo este sujeto social que se había constituido en torno a los temas de la salud y todo lo que va a hacer es decir hay que mantener vigente cuando la transformación es importante hay que mantener vigente al grupo que es el que ha promovido esta ley lo mismo pasó en Italia con la reforma sanitaria Giovanni Berlinger tiene un libro que se llama Giani difícil de la reforma sanitaria que fuente exactamente lo que hicieron en la reforma se desmantelaron pero de lo que es paz todo va a dar este es el tema hay que estar hay que tener permanencia con respecto a esto ya son los que hacen la madre y las abuelas seguimos vigente unidas y organizadas algo así hubo el otro día salió en página la nota de Oscar González en la cual Oscar González Horacio González que es el director de la biblioteca cuenta su accidente cerebro vascular y su internación a varias personas recordaron leyendo eso la nota de Mario cuando estuvo internado ¿no? la nota de Mario González ¿la viste la Horacio González? sí página podría uno dialogar ¿no? con la nota tuya Mario vos hablabas recién de Brasil hay una figura que sería importante recordar que vos le dedicaste la dedicatoria al pensamiento estratégico es Armando Torres Armando Torres es el que piensa el PAMI fue un gran amigo de Mario juntos fueron a Bahía y cuando se estaba armando el Instituto de Salud Colectiva en Bahía y Armando Torres lo otra vez descubrimos estando acá Vilma Santana de visita que en ese viaje Armando Torres lo había ayudado a Vilma Santana y a Mauricio Barreto que estaban haciendo sus tesis de maestría en los cálculos estadísticos y en el armado de los cuadros para la tesis de maestría ¿no? en eso yo quiero destacar una continuidad histórica digo no resaltando la biografía sino procesos históricos ¿no? contaba un poco la figura en relación con Armando Arnaldo bueno yo en algún lado digo Arnaldo es el hombre que yo más he amado en mi vida eso lo ha dicho con Hamilton yo te veo que estás un poco pirejo no de Mario Hamilton dije es uno de los hombres que amé en mi vida pero de Arnaldo Torrense es el hombre que más amé en mi vida tenía razón David Vines antes y después de correr a ver lo conocí a Arnaldo siendo ambos estudiantes de medicina él estaba más avanzado que yo pero ya hemos estudiado alguna materia juntos alguna materia que ambos odiábamos por ejemplo técnica quirúrgica a la que odiábamos cordialmente y fuimos muy amigos compartíamos compartíamos muchas cosas compartíamos el gusto por la buena comida y por la buena bebida es verdad y él era un gran cocinero era un gran cocinero que claro tenía algunos algunos problemas como cocinero porque llegaba a casa con un pescado envuelto en papel de diario por ejemplo no no el higiene no era uno de sus puestos y entonces se ponía a cocinar y entonces en algún momento de la cocción metía dos deditos en el bolsillo del chaleco y sacaba un colmito que le echaba y hacía una comida deliciosa y además le gustaba mucho la discusión religiosa era un gran experto en la elegía almigense y en el concilio de Trento era absolutamente religiosa totalmente ateo se fue pero le gustaba discutir sobre el concilio de Trento y elegía almigense una madre y era un lujo oírlo hablar de estas cosas y sabía o no olvidar todo casó en algún momento con Silvia Berman la hija de don Gregorio Berman hija de don Gregorio Berman y la señora Leonita Barranco grandes dirigentes esta del partido socialista esta del partido comunista que se lo que eran grandes señores tanto de Luis Berman como de Rodrigo Berman muy coqueto recuerdo que una vez hubo un casamiento de Juan González Aguilar se casó con Ana María Vigio la actriz y la fiesta se hizo en la casa de Hullingham que tenía el hermano de Juan el hermano de Juan Carmen de Sanidad y ahí acudieron que estaban don Gregorio Berman y el papá de Gilles Guevara que era otro tipo de coquina y que fue con su esposa reciente se había separado de su primera mujer que se había casado con su secretario era una mujer que estaba en la manía que tenía 30 o 40 años menos que no lo pasé con la factura de los tres hijos mi colegio una hija y los hijos los hijos se llamaron Ernesto de Vanón que era un nombre de fiché un nombre real y el nombre de Portugía y la hija hace una poca historia bueno pero lo que quiero contar es el carácter de estos dos personajes porque en algún momento el libro Guevara no don Gregorio don Gregorio Berman dice si no lo recuerdo por cierto me baño con agua fría y yo me esperaba y entonces como no le iba a ganar al libro Guevara y yo me quedaba ahí y yo me quedaba con su suerte pero no quiero que me van a confinio y yo me quedaba y de invierno abro la ventana para que se me quedara y yo me quedaba y yo me quedaba lo Gregorio en medio de la fiesta que yo con toda la historia sube y yo me quedaba ah hoy un tiempo como hace para lamentar a su mujercita tan pobrecita y yo me quedaba esto son los personajes y Arnaldo Torres compartía un poco este carácter de los viejos ayeres de ese libro era un gran tipo fue uno de los creadores de Spammy fue uno que trabajó inicialmente en el Spammy estableciendo las características que deberían tener las instituciones para que pudieran ser aprobadas para funcionar en este carácter de los restores de servicio lo extraño lo extraño todavía Arnaldo era eso trabajó con vos en la encuesta de salud trabajó en la encuesta de salud trabajó en la encuesta de salud la encuesta de salud que dirigieron Mario Hamilton ¿cómo se llamaba? que este otro y los relatos que yo tengo de que era una persona con una inteligencia realmente muy fuerte era una persona muy inteligente quizás para poner en contexto a ver puedo tirar nombres así don Gregorio Berman que era el padre fue un referente es alguien a la altura de Pichón Riviera y don Gregorio fue el primer tipo que analizó la salud mental en China en población del partido entró a China y tuvo un libro que se llama la salud mental en China eran familias aristocráticas él cuando se casa con la barranco él era una familia judía de mucha cultura y los barrancos no tenían cultura pero tenían tierra y ahí se produce una fusión de cultura con tierra y ese barranco es la tía de Dora Barranco que es la actual directora de ciencias sociales en Conicet y Silvia Berman que era la hija de don Gregorio fue una figura fuerte en el salud mental y fue una dirigente muy alta de montoneos tiene una hija muerta en combate entonces digo tratando de encontrar relaciones históricas pero Arnaldo Torren es una figura muy referida por la gente de ahí pero que ha trascendido poco se le cuesta reconstruir esa figura pero es el que pensó el PAMI y la otra vez me decía alguien que no era Mario no me acuerdo quien me decía que cuando él estaba en eso decía vamos a crear el sistema de salud británico esa era su expectativa con lo que él estaba haciendo con el PAMI la última vez que lo vi fue en la calle Córdoba en un bar de ahí mientras nos tomamos una ginebra y esto fue en el año en el año de las elecciones que terminaron con el gobierno de la dictadura asesina es decir 1980 83 yo esa fue después de la elección que eligió a Raúl Alfonsín presidente antes de que asumiera Alfonsín yo volví por primera vez al país después de haber estado todos esos años fuera del país y ahí fue cuando me encontré con él le dije yo vengo definitivamente en enero tengo que volver ahora a Venezuela a mi casa a terminar las cosas que están en la pendiente y cuando vuelva vamos a trabajar juntos se murió en el interior bueno hacemos 30 minutos de exceso de clase y vamos cerrando alguna pregunta comentario por ejemplo sería bueno para Homero Homero se graduó en Cuba sería bueno contar recordar su relación con los cubanos en la escuela de salud pública de Cuba yo creo que nunca he tenido no soy peronista no soy comunista no sé por qué no va a pedir sino las lógicas yo creo yo creo que no he tenido nunca ninguna relación que no sea conflictiva ni siquiera con mi mujer con la cual estoy casado hace 62 años también tuve relaciones conflictivas con los cubanos también porque yo adherí unas 8 veces a Cuba más o menos cada vez que iba bueno por supuesto iba a hacer trabajo voluntario los domingos obligado con una pistola una mujer y alguna de las veces fui con el ministro de salud y fue a Muñiz un ministro de salud y íbamos a recoger café poderos recoger café pero con el café hay que arrancar los granitos de las ramas y creo que íbamos a una latita para yo poner cuatro horas recogiendo café o cosas por el estilo y entonces cuando terminamos me dice a ver vente para acá y mira la latita por eso en la época del capitalismo creamos 25 centavos para demostrar que yo no tenía la capacidad necesaria para hacer ese tipo de trabajo me hizo acordar a un poema de Mario Benedetti que se llama el sur donde está Mario Benedetti haciendo eso mismo haciendo el trabajo voluntario que hubo solo que él le tocaba otra cosa que era el poema se llama el surco caminar por un surco y ir arrancando las malas hierbas mientras va arrancando las malas hierbas va arrancando va reaccionando y aquí estoy yo arrancando estas malas hierbas que no por nada se llaman Johnson Gras que vamos a ver el presidente de Estados Unidos y pienso que estar haciendo cortazas en el país y acá me tengo que olvidar me tengo que olvidar de Claudia Cardinal me tengo que olvidar de Luis de Sato todas esas cosas que se perdían mis desencuentros con los cubanos fueron varias varias que se terminé casi acusado porque no podía con mi genio y criticaba algunas cosas que me parecía que estaban mal recuerdo que en una oportunidad los cubanos le pidieron al director del OPS que no era un señor que fuera muy comunista ni nada que se pareciera don Abraham Horvitz chileno y él decía yo soy tan momio que ya me pasé de momio soy momio momio es el término coloquial chileno para conservador para gente de derecha yo ya me pasé bueno a ese personaje que le divirtó el OPS los cubanos le pidieron que mandara a alguien a Cuba para examinar los informes que Cuba hacía con respecto a la mortalidad infantil porque resulta que en los anuarios que publicaban en Fuerzas Unidas aparecía la cifra que había dado Cuba sobre la mortalidad infantil con un asterisco el asterisco abajo decía cifra no confirmada o cifra durosa o una se ponían en duda que la cifra que daban los cubanos para real todos los cubanos le pidieron a Morby que mandara a alguien mandó a su brazo derecho una enfermera canadiense que se llamaba Ruth Paz y que era un sargento de caballería cruciano más o menos entonces fue la luz Paz y Francisco Rojas Ochoa que le dirigía en ese momento la parte estadística del Ministerio de la Salud de Cuba le puso le puso una persona al lado el roculano de tal una muchacha muy bella por cierto me acuerdo cuando ya comienza el robot al lado de Ruth Paz hasta el baño entonces ¿qué pidió la Ruth Paz quiero todos los protocolos del nacimiento por menos de 800 años muy bien para comprobar que efectivamente ese chico que había nacido por menos de 800 gramos de peso estaba vivo por el resultado sacaron a este hijo de los hermanos pero yo había algunas cosas que criticaba entonces cuando yo lo criticaba era ah tú siempre criticando no eres un buen comunista no, no soy comunista entonces pasaban dos años hasta que me perdonaban estos objetos se repitieron tres o cuatro veces ahora estoy muy con los términos pero ya pasó todo esto sí en el tiempo en el tiempo que usted estuvo en Venezuela ¿tuvo contacto con la Escuela de Salud Pública o con el Instituto de Actos de Estudios Arnoldo Caballo? bueno a ver yo estuve en contacto con la Escuela de Salud Pública fui amigo de la Reglaza de Humana el Instituto de Salud de la Escuela de Salud Pública tenía contacto con él que trabajaba ahí en la Escuela con Mario Pizzi que era ingeniólogo y con Eduardo Salud también que era estadístico así que estuve muy en contacto con él primero se formó un grupo a ver el grupo estaba formado hoy Fabián San Guzmán Mario Pizzi Eduardo Salud los tres de la Escuela de Salud Pública después estaba otro chileno que era la OPS de Washington Armando Blanco y yo y esos cinco fuimos los que relatamos el texto sobre planificación de lo que se llamaba programación de la salud problemas conceptuales y metodológicos y que apareció publicado por OPS técnico o publicación científica de los síntomas con la mano mi única relación fue que cuando yo llegué a Venezuela en el año 60 él era el ministro de salud de Venezuela y me dio una beca para que viviera para que viviera en Venezuela en instituciones ya más dentro de estudios de desarrollo y la familia de la relación con Anóldo Lavallón pero con la Escuela de Salud Pública sí tuve bastante 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 contagio también soy muy crítico de eso de la cultura igual que la de acá muy crítico quiere decir como lo digo alguna vez afirmé los libros son una barrera para el pensamiento como esté escrito ahí entonces es verdadero entonces la gente cree que es verdadero porque es un libro y no es la necesidad de pensamiento crítico es ineludible a ver en alguna oportunidad una muchacha que se llama Ligia Llovanella que a pesar de su nombre es casiteña le indio examen de maestría y uno de sus interrogadores se llamaba Sergio Llovanella que ha acontecido pero que es un pro hombre del sistema único de salud brasileño y entonces Llovanella había hecho un trabajo una tesis tomando mis ideas sobre la cuestión del poder y había hecho un desarrollo excelente una muy buena tesis de maestría por cierto sobre esta cuestión pero claro cuando hice la exposición eran todos elogios sobre lo que había hecho y luego cuando terminó Sergio Roca le dijo Ligia no puede ser tenés que mitigar algo sino mitigar no sirve eso es una cuestión hay que escarbar con uñas y dientes hasta encontrar acá este tipo dice una bruna hay que encontrar lo que está mal pero es la única forma que vamos a poder seguir pagando si no lo pagamos si todo lo que se dijo está bien ya ahí se acabó ya no me hicieron a creer la historia se acabó ¿y hay algún lugar en el mundo donde esta sistemática crítica exista? o sea ¿verdad? porque hay sectores hay grupos pero que pueda generalizarse yo diría yo diría que América Latina es un excelente ejemplo de un pensamiento crítico hay muchos países en lo que se ha desarrollado este pensamiento crítico tal vez había que rendir homenaje acá a 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 que es latinoamericana nacida en Suecia sueco mexicano fue la que inició esta cuestión ella es médica y es socióloga y fue la que inició esta cuestión en un curso de maestría que se daba en la universidad autónoma metropolitana no la UNAM no la Universidad Nacional Autónoma de México sino la Universidad Autónoma Metropolitana de México aunque creo que debe seguir estando no 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 pero fue secretaria de salud de la ciudad de México por el partido ¿cómo se llama? el PRB el PRB bueno esta mujer esta mujer hizo una cosa muy buena que fue introducir una cantidad de temas que no se discutía en la 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 que merecen estar donde su principal es que los problemas de salud tienen estrecha relación con los procesos de trabajo y a partir de ahí surgieron muchos, muchas gente que trabajó con esa en muchos países estuvo Jaime Reyes en Ecuador ustedes sabrán que yo como van a leer en un momento Sergio Arauca que acabo de mencionar en principio muchísima gente tanto así que en Chile por supuesto en todos lados ha habido desarrollos críticos sobre la cuestión de salud desde perspectivas a veces muy diferentes pero muy amplio tanto así Saúl Franco en Colombia saludame son los dos más Saúl a ver yo discutiría algunas cosas yo creo que el proyecto de la Guarzo Chimilco es hija de más de Juan César García como fue la huergi donde sí se formó más cerca y eso yo creo que ahí está el envión y si voy más allá de Juan César yo creo que la hipótesis yo que trabajaría sería el movimiento chileno creo que primero están los chilenos y creo que el padre de los chilenos y estoy hablando de 1930 a 1940 que es el gran mentor de todo esto es Igeris en Estados Unidos lamentablemente terminamos en Estados Unidos pero me parece que la raíz del pensamiento crítico que en realidad al principio no es crítico es un pensamiento marxista duro economicista en buena parte de los 70 yo le daría esa vuelta no empezaría en México empezaría claro lo que yo digo es que lo de la San Cristina hace un clic en algún momento digamos pone en evidencia todo esto está bien coincido con vos que el primer país digamos que desarrolla un pensamiento propio sobre salud pública es Chile obviamente recuerden que es un pública de Chile con la cantidad de gente que se Molina San Martín Gustavo Molina Hugo Ben Hugo Ben tanto así digamos adquiere relevancia el movimiento de saludistas latinoamericanos que en una oportunidad un individuo sociólogo norteamericano viene a América Latina a recoger todas estas experiencias como se llama Weisske es el que vive recorre todos los países en general de la universidad de California y de Irwin y va a recorrer todos los países visitando a todos los alumnistas en Ecuador en Perú a los chilenos cuando viene a Argentina me viene a ver a mí y recoge una cantidad de obras y de materiales y de libros que han transformado el pensamiento sobre salud a América Latina así que de eso creo que claro no fuimos los iniciadores pero podemos estar confundidos de lo que hicimos yo me veo que es un historio me agarro el formón de cola de esta cuestión las últimas preguntas y no pregunto yo la mentora pensaba en todos estos referentes en estas personas que vas mencionando y en personas que no solamente digamos de lo intelectual pensaron y analizaron y aportaron sino también en la acción y pensaba qué acompañamiento tuvieron todas estas figuras en el quehacer cotidiano cuando se habla de que mencionabas una de las personas que a lo mejor crearon el PAMI o en el tema de la universidad cuando hablabas de tu rol como decano qué acompañamiento de las personas que ocupaban otros lugares no de gestión porque a veces pienso yo trabajo en un hospital público que es un hospital psiquiátrico y que ahora bueno con toda esta coyuntura favorable en términos de la ley y de otros avances a nivel de la gestión o de la política en esta en esta dificultad que estoy viendo si bien hay un movimiento pero sigue siendo algo dificultoso que la gente que trabaja en el hospital se piense con posibilidades de transformar o pensar en un jefe de sala que no se posiciona en ningún lugar de gestión se piensa a lo mejor como un médico porque por ahora son médicos de la gestión en cada sala que piensan en ir a los pacientes en hacer algún trabajo también al administrativo en contestar un informe pero no se si se piensan como personas que están en una gestión y que forman parte de un proyecto bueno no se me puse a pensar en varias cosas pero a veces no son visibles los proyectos que tienen las instituciones yo desde que estoy en el hospital por primera vez el hospital o la dirección escribió algo sobre cuál es el proyecto que ellos tienen quizás un poco empujados por mi contexto pero a veces eso está muy invisibilizado y bueno me quedé pensando en esos momentos tan ricos y de tanta militancia me parece porque acá entra en juego esta cuestión del trabajo pero también como militancia yo estaba como comparando en este momento y en esto en el acompañamiento que necesariamente ciertos roles de liderazgo tienen que tener en personas que ocupan distintos lugares así sea para la crítica pero sintiéndose parte de algún proyecto o por oposición o por bueno no sé es el otro gran tema que me parece que tiene que ser elaborado con el siguiente para decir porque yo describo lo que llamo lo que llamo el no sé si lo que voy a decir es cierto ¿por qué? porque una de las cosas que a mí me ocurre es que no estoy demasiado al tanto de lo que está ocurriendo en espacios como ese en la actualidad lo supe en un momento pero ya no y no es lo mismo pero no es lo mismo entonces yo muchas veces les digo que les digo que a mis alumnos no crean lo que yo les digo lo que yo les digo quiere decir lo que yo digo lo digo en base a una historia personal que es insamperible que es insamperible en lo del contexto después de vivir las cuestiones es distinto al contexto del cual es ahora en consecuencia no sé si lo que yo digo se aplica exactamente o no pero eso lo prefiero nunca decir hay que hacer esta cosa y lo que digo me parece que la manera de pensar este problema es por este lado es decir doy pautas en todo caso más más de método que de de resultados o de consecuencias lo que lo que pienso que ha ocurrido durante mil actividades es que ha habido lo que yo llamo una doble barrera ideológica la barrera ideológica para mí es la siguiente lo digo desde dentro de la personal de salud los que somos personales de salud decimos los problemas de salud son problemas nuestros eso es una barrera pero además desde afuera la población cierra el círculo y dice los problemas de salud son problemas de ellos no de nosotros entonces si hay si cierre esa doble barrera y lo creo que fuera es que sea algo o hay entonces el problema es cómo rompemos esa doble barrera entonces le digo que la rompensa de Roberto Barrera hace falta digamos creación de núcleos de sujetos sociales adentro y afuera que puedan romper la hora desde los dos lados esto es fácil y es lo que tiene que haber participación de la comunidad está bien pero cómo hacemos para que la comunidad participe entonces ¿por qué es? de lo contrario seguimos enterrados en esta general investigando la problema de salud de la comunidad de la comunidad y para que la comunidad lo que se va a explicar dentro de la de ellos y ya no hay guantes no hay arrección 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 es difícil vuelvo sobre el tema anterior y es la necesidad de constitución de sugerencia es decir ¿cómo hacemos para transformar los alumnos de esta maestría en un grupo que se transforme en un promotor de cuestiones de salud en las líneas que hemos aprendido en esta maestría ¿me explico? esto a ellos le decíamos una apelación una apelación es un llamado a hacer cosas proletarios del mundo unidos trabajadores de salud unidos unamos todos y defendamos entonces las cosas que queremos que queremos defender que son las y no la apelación de sugerencia no yo iba a hacer un comentario de la zona de lo que dijo ella pero no es científico sino que me parece que hay muy pocas personas que pueden sostener como ustedes como muchos otros pero no tantos tampoco toda una lucha o un trabajo sobre algo mantenerse actualizado trabajar en salud y seguir teniendo fuerzas eso yo adelgaba de donde saca uno material no solamente uno de los libros de la gestión es como una cosa humana que es muy particular porque me parece que se necesita conocer se necesita estudiar pero también no si yo lo escuchaba hablar sobre todo el recorrido y pensaba bueno es una forma de vida en realidad o sea atravesó todas las instancias y bueno que sí mucho que lo que uno ve muchas veces es una fotografía y no la película me dijeron una película para decir ¿quién de ustedes se me ha dispuesto 20 años otra vez digamos que en este momento iba a ver en este país una presidenta mujer que además ejerce la presidencia con una fuerza y un valor que son notables y que tiene un discurso que es impecable porque oradoras como la presidencia pero además si me preguntan si ha habido alguna transformación yo le digo Cristina Fernández si me ha dicho en el marco de Diego Ravio de Canina de Arrué de Elena Jai de Arrué ¿cuándo? ¿cuándo? si esto es una apertura formidable es decir ahora somos el doble de lo que éramos antes porque antes éramos los hombres y ahora somos los hombres y las mujeres entonces esto es un cambio cualitativo fenomenal entonces vuelvo a apelar a esta cuestión del lenguaje femenino ese lenguaje que describía hace un rato y es lo que sirve no solo para el desarrollo del infante de recién nacido también me sirve a mí tengo que decirlo el lenguaje del abrazo del beso de la caricia también me sirve a mí y esto por eso yo digo muchas veces cuando hablo de estas cosas yo hablo de a ver hablo de que mi primera época en Venezuela que yo valoro mucho porque fue muy informativo tenía una categoría que yo no puedo dejar de mencionar que es que la fiesta empezaba en viernes a la tarde y duraba hasta el viernes a la mañana y era fiesta y era música y era baile y era comida y era bebida y era de todo alguna cosa que puedo decir y otra que no me han dicho pero porque esto esto es un lenguaje muy fuerte y muy formativo entonces esta cuestión no puede ser dejada de lado no puede ser dejada de lado es el sentimiento que es el que hace que nos corta de escala frente a las muchas tristezas que la vida tiene por fin en consecuencia creo que hay que ir por ese camino hagan que ahora podemos empezar a editar el 6 de diciembre está invitado a la explicación pensaba un poco en el rol de estas nuevas universidades yo conocí la UL digamos ahora en el co-grado vengo de la UBA y estoy viendo como lo hablo desde alguna de co-grado no sé el nivel de grado pero realmente siento por lo menos por parte de esta maestría del grupo de profesores y de compañeros que realmente siento todo esto que planteó lo siento en el ambiente desde el primer día que llegué a este lugar y por eso siempre planteamos la culpa cuando no llegamos a cumplir como alumnos con todo lo que querríamos no sé si está bueno pero lo comparo un poco con las universidades más tradicionales como por ejemplo la UBA donde era me parecía a mí como otro perfil y noto la universidad y la veo yo en una gente digamos de organizaciones sociales con otra apertura y voy escuchando bueno las distintas universidades hace tiempos se enamoró la Universidad de la Hallanera y estoy viendo como esta multiplicación de universidades y me parece que viene como con otro con otro mito fundacional no sé como llamarlo bueno quería escuchar un poco hay un dato de la realidad que es muy impactante que muchas de estas universidades nuevas y periféricas a la ciudad de Buenos Aires a la UBA en particular tienen como estudiantes en su gran mayoría una primera generación de estudiantes universitarios este es un dato de la realidad que es fenomenal esto cambia y a largo plazo cambia la característica del país entonces ese es solo dato pero hay muchos otros yo creo que cuando uno observa la trayectoria de ciertos individuos claro hay que tener hay que saber hay que saber identificar las capacidades que cada uno tiene las que uno tiene por ejemplo ser un pésimo administrador porque si me meten administrador largo es una catástrofe no sé que administrador pero como pensador creo que la cosa más o menos me resulta de ese momento pero fíjense pero fíjense lo que hizo este tipo en estos últimos 20 años ¿qué hizo? hizo hasta este edificio claro con vista ajena pero lo hizo hizo una historia que tiene publicado ¿cuántos libros? 24 24 sobre el tema sobre el tema sobre el tema de la traducción tiene una revista que es un ejemplo mundial sobre calidad de la revista creó la maestría el doctorado la especialización formó gente que rompió para que la gente fuera a estudiar y se graduara si fuera en Chiarribe la verdad es que si fuera en Chiarribe realmente sería otra cosa ¿no es cierto? por eso digo miraba películas y estamos por abrir las 17 cohortes en 17 años desde una cohorte por año ¿dónde? ¿dónde? ¿te das cuenta? entonces son datos de la realidad muy fuertes muy fuertes ¿no? y este ¿qué es eso? y no es porque yo haya hecho un opinión porque la primera vez que me vino a ver a mí fue para pedirme que hiciera un curso no ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? vos que tenés relaciones amorosas con los hombres debieras acordarte de nuestro primer encuentro cosa que me di cuenta que no te acordás y es una escena de celos acá ¿cómo fue la cosa? ah la primera vez claro andás histeriqueando con cualquiera ¿cómo te vas a acordar después de la primera vez? la primera vez que nos conocimos el año sí por lo menos te acordás el año castivano 88 84 87 87 87 además te puedo decir el mes y el día el día no me voy a acordar de memoria pero el mes y el abril en las jornadas en las mera jornada de atención primaria yo lo invito a Marius pero lo había leído no sabía yo era jefa residente Ana Díaz Rux era residente de primero entramos a Caulamanga y veo dos viejitos de blancos algunos de estos dicen que es testa porque los dos pendejos los únicos dos viejos eran estos dos ahí digo ¿cuál es testa? había una piba que era cirujana que había estado en los 70 porque yo entré a la universidad en el 35 y digo ¿cuál es testa? entonces me dice ahí no estabas al lado de ¿cómo se llama? el que estaba en Cuba el que se la pasaba en Cuba yendo, viniendo el que sospechábamos que era una no el que sospechábamos que era un agente cubano Ricardo Gómez ahí lo conocí personalmente a Mario ahí dice y después a los cinco meses que yo estaba en la escuela de salud pública hice un poquito de quilombo estábamos ahí y la escuela era un desastre entonces teníamos nueve meses de clase todos los días y era muy mal entonces generamos un movimiento y quebramos el curso en dos y entonces yo en cabeza ya era uno de los más jóvenes fuimos a pedir una entrevista al director de la escuela diciéndole que queríamos organizar un curso nosotros teníamos un mes optativo para intensificar algunos de los temas mientras la propuesta era que nada que nos habían dado nos servía y que queríamos ser un curso integral y los tipos dijeron pero no van a lograrlo no teníamos un mango para pagar una hora de docente teníamos que tomar un mes de clase mañana y tarde y nos dijo bueno háganlo y entonces salimos a buscar gente con Mario conseguimos que nos diera una semana gratis y nos dio Mario no tenía no daba clases en la escuela de salud pública en realidad no daba a nadie de los que invitábamos eran todos los que no tenían permitido estamos hablando de 87 democracia ninguno de ellos tenía permitido entrar a la universidad a la escuela de salud pública invitamos a todos los prohibidos por lo cual era un espectro ideológico muy amplio desde gente de izquierda hasta peronista y armamos un mes de clases gratis habíamos de los alumnos de esa época estaban Adalich estaba Pedro Ferrara de los que recuerdo ahora había varios compañeros María Caputo estaba no María Caputo fue en el 89 y fue posterior bueno esa es la historia no recordás la fecha eso es una herida para el amor como una fecha es todo un símbolo una fecha bueno algo más un aplauso para el doctor aplausos 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 aplausos